Resultados planeados para el estudio Victory Los resultados primarios para Victory son la factibilidad del estudio, incluyendo el apego al protocolo, que exista un cumplimiento con el protocolo de investigación igual o mayor al 90%, que las pérdidas en el seguimiento de los pacientes sean menor al 5%, que la tasa de consentimientos fallidos sea baja o menor al 30%, que existan tasas de reclutamiento adecuadas, que exista una farmacocinética y seguridad de la estrategia de dosificación propuesta para estos pacientes, así como evaluar la distribución del potencial de reducción oxidativa como marcador del estrés oxidativo en estos pacientes. Resultados secundarios Se han planteado los resultados de la terapia intensiva, como son la duración de la estancia, la duración de la ventilación mecánica y la tasa de readmisión, así como la disfunción orgánica persistente por sus sigas en inglés o, en corto, POTS, incluyendo el uso y la duración de la terapia de reemplazamiento renal. En la parte de resultados hospitalarios, se va a medir la mortalidad, la duración de la estancia, el tiempo de ser dado de alta con vida, la tasa de bacteriomas con vacilos gran negativos y la tasa de readmisión. A los 6 meses se va a evaluar la mortalidad y los cuestionarios de calidad de vida. La disfunción orgánica persistente o POTS-MUERTE es un nuevo criterio de valoración compuesto que ha sido validado previamente en pacientes generales de la terapia intensiva. POTS-MUERTE es igual a la necesidad de terapias para la prolongación de vida, como lo son un compuesto por la ventilación mecánica, la terapia con vasopresores, el soporte mecánico circulatorio y el reemplazo de terapia renal continua. ¿Qué es POTS? Cuando se combina con la muerte, la prevalencia de la disfunción orgánica persistente aumenta la tasa de eventos. En el estudio piloto de Re-Energize, pudimos observar que a los 28 días, aquellos pacientes que tenían POTS tenían una mayor probabilidad de muerte, a los 28 días. Podemos observar de ese estudio que aquellos pacientes vivos al día 28 con POTS tienen una mayor mortalidad a los 6 meses, y una menor calidad de vida. Estas observaciones validan que tener POTS es clínicamente importante. ¿Por qué utilizar POTS-MUERTE? Bueno, mediante el uso de un criterio de valoración más proximal, como lo es POTS-MUERTE a los 28 días, esto tendrá una tasa de eventos más alta, lo que permitirá tener un requisito de tamaño de muestra menor y los costos de seguimiento podrían ser reducidos. En la base de datos que utilizamos, llamada REDCAP, en la cual daremos un entrenamiento específico, se van a registrar los siguientes datos. En la visita general hospitalaria, que son la información del alta de la terapia intensiva, la información sobre el alta hospitalaria, e incluido el tipo de alta, si el paciente fue dado de alta vivo o muerto, y la causa de muerte. A los seis meses se van a evaluar la supervivencia y la calidad de vida, por lo cual sugerimos que cuando se obtenga el consentimiento informado de los pacientes, también se obtenga el contacto de información de los pacientes o del apoderado legal para así contactarlos a los seis meses. Hemos programado REDCAP para enviarle correos electrónicos a los cinco meses y a los siete meses después de que el paciente ha sido admitido a la terapia intensiva. Si el plazo es después de los seis meses, no importa. Nosotros creemos que cualquier información tardía es mejor que no información. Una vez que les demos acceso a REDCAP, podrán observar una tabla similar a esta, donde podrán acceder a la evaluación a los seis meses, donde solamente se debe de completar la evaluación de supervivencia y los cuestionarios de calidad de vida. La supervivencia a los seis meses es un resultado secundario del estudio, por lo cual debe de utilizar a la persona de contacto alternativa y se debe de recopilar la relación con el paciente. Por favor, no introduzca nombres o algún dato que pueda identificar al paciente. Cuando llegue el tiempo de evaluar la supervivencia a los seis meses, es vital que utilicen todos los recursos disponibles para obtener el estado de supervivencia de cada paciente a este periodo de tiempo. Si no se llegaran a obtener el estado de supervivencia, completa el formulario para confirmar que se hicieron todos los intentos para obtener esta información. Tienen hasta tres intentos para contactar al paciente, para contactar a un contacto alternativo, para contactar al doctor familiar o para revisar los récords. La evaluación a los seis meses incluye evaluar la calidad de vida a los seis meses. Para ello, se debe de realizar el cuestionario SF36, el cuestionario de actividades de la vida diaria, el cuestionario de actividades instrumentales de la vida diaria, y estos cuestionarios pueden realizarse por llamada telefónica o en persona. Le sugerimos que guarde los cuestionarios completados en su carpeta del estudio. Los cuestionarios se pueden completar a través de varias llamadas o visitas si es necesario. De los tres cuestionarios, el SF36 es el más importante. Le recordamos que datos tardíos son mejores que datos perdidos. Por favor, haga todo lo posible para completar estos cuestionarios, incluso si es fuera del tiempo planeado de los seis meses. Esta tabla muestra de manera general aquellos pacientes que deben de ser seguidos a los seis meses y aquellos pacientes a los que no es necesario seguir a los seis meses. Por ejemplo, aquellos pacientes que fallecieron en la terapia intensiva o en el hospital, no es necesario que se les realice el seguimiento a los seis meses. Con gusto respondemos sus preguntas o dudas.